12 del mediodía, 13 minutos, estamos al aire en Música y Músicos de Colombia y a esta hora estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live porque tenemos un gran invitado el día de hoy aquí en los 90.4 FM Estéreo Ya lo saben, ya pueden estar allí al lado de la programación de la UD Es Serio a través de Facebook ¿Cómo nos encuentran? Como arroba la UD Es Serio y por supuesto también nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, bueno en Twitter que ya pasó a ser X y también en Threads para que conozcan toda la información de lo que está sucediendo dentro y fuera de la universidad distrital Hoy nos está acompañando un gran artista que viene de Bojayá, del poblado del Pacífico colombiano Tiene un apodo bastante particular El maestro Jorge Pito Perea nos está acompañando hoy en Música y Músicos de Colombia Esa canción magnífica que estamos escuchando de fondo que se llama Satúa es obra de la genialidad de ese gran artista, de este gran maestro, de la institución del Pacífico colombiano Maestro, bienvenido a Música y Músicos de Colombia Muy buenas tardes mi hermano, gracias por la invitación Y un saludo a los oyentes de la UD Radio Así es maestro, gracias por estar aquí en Música y Músicos de Colombia Y mi pregunta, la primera pregunta, ¿cómo le va con el frío bogotano? Pues ya me acoplé ¿Sí? Sí, yo llegué aquí en el año 82, ya soy medio rolo ¿Pero yendo y viniendo ya se quedó aquí? No, me establecí aquí, pues viajo a la casa, pues a Quibdó Porque soy de La Loma, Bojayá y desde que salí no he vuelto El año pasado te iban a punto de invitarme, no se pudo Y ahorita, pues este año, vamos a ver si me llevan en octubre Ya me tienen como un embajador de allá Porque menciono mucho Bojayá y La Loma en mis canciones No, oye, es que es sensacional porque se materializan a través de la música Y eso es una obra que muy pocos artistas Que aunque hacen música sensacional, pueden lograr Que es trasladarnos imaginariamente a esos lugares, a través de la música Y estas canciones que estamos escuchando Ya acabamos de escuchar otra canción sensacional del maestro Que se llama Pal Pueblo Allí, o sea, creo que es claro, ¿no? Sí, Pal Pueblo Pal Pueblo, pues ahí estoy evocando el río Atrato Mencionando el río Atrato Mi Loma, como digo, y yo vengo de La Loma La otra parte la hace un amigo que somos de infancia Y él es de BT, un pueblo que queda también abajo del río Atrato No, es sensacional, Pal Pueblo Me parece fantástica esa canción Y además porque, vuelvo y digo, nos sumerge a esa sonoridad del Pacífico Que se va vinculando con los sonidos de la salsa Y que no pierden como esa conexión con lo internacional ¿No? Que es muy bonito tener ese plano De los sonidos que vienen un poco más apartados de la urbe Pero que se conectan directamente con lo internacional Esta canción precisamente puede estar allí en un billboard Yo podría ponerla así Pues gracias, Dios lo diga, ojalá Sí, así va a ser, cómo no Maestro ¿Sabe que Satúa cuando la hice fue pensando en una novela, en una película? ¿Ah, sí? Sí, pues es que la historia del tema Satúa Es una amiga que me está contando que un niño le picaban las hormigas Sí Pues allá en Tierra Caliente se sabe que hay hormigas por todos lados que son agresivas Y entonces él no se movía de allí Y las hormigas le picaban y le decían Mamá, Satúa, mamá Satúa, pita a ti Y mientras ella me contaba eso Yo iba aquí pensando Tan, 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 tan En seis octavos Le dije, voy a hacer una canción de eso Le dije, me dijo, ¿verdad? Y se puso a reír ella Y yo, mientras ella fallara como, como un chiste Ajá De la anécdota Para mí era una musa Sí Cuando hice la, yo siempre me acostaba y pensaba Aquí le meto esto, aquí le hago esto Ahí tenías hasta una puerca Ajá 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 Le metí eso Entonces yo todo, todo lo hice como pensando en, 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 en selva Sí Sí, sí suena a selva Esos tambores batá que está ahí Lo hizo Pequeño Yanni De La Ponceña Pequeño Yanni Pequeño Yanni Ese Y lo demás lo hice yo acá Se lo grabé en Cali No, sensacional Es una canción que, vuelvo y digo, ¿no? Nos lleva a esos lugares Tan recónditos que tienen historias mágicas Como el, por ejemplo, eso, ¿no? Sí ¿Quién si hubiera, quién hubiera pensado que una hormiga Iba a ser el, el punto de, 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 de fuga De una canción tan sensacional como lo es Satúa, ¿no? Que Satúa es sacuda Sí Pita a ti, pica aquí Entonces yo, la entrada, suena a la hiena, la mazotanga, suena Entonces yo lo hice así, sin saber qué dice Pa' que empate con Satúa, mamá Satúa ¿Sí? Sí, ah, bueno, entonces la canción se crea bajo ese coloquialismo, ¿no? Sí Pero en sí es muy normal, ¿no? O sea, digamos que cambia la, 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 el español Pongámoslo así Sí Sí, como el niño no sabe hablar bien No se puede sacudir Ajá, Satúa Ni pica Satúa, mamá pita a ti Ay no, belleza, belleza Bueno, son las 12 del mediodía, 18 minutos Estamos al aire en Música y Músicos de Colombia Si ustedes quieren unirse a la conversación Pueden levantar la manito A través de nuestra línea de WhatsApp 305-365-0529 O lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live Hoy nos está acompañando el maestro Jorge Pito Perea Que nos está dando clases magistrales hoy en Música y Músicos de Colombia Hablemos del comienzo Yo he estado recorriendo rápidamente su música, maestro Y me gustaría hablar de si existe una canción Que, esperen, ya, ya le tengo el dato que se me escapa por aquí Una canción que se llame La Nórida ¿La qué? La Nórida ¿No existe una canción dentro de su música que se llama así? ¿La Nórida? No, perdón, La Nórida La Nórida La Nórida No, 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 no es una canción No, pero me gustaría Es la pregunta Para darle como un comienzo a esa historia La Nórida ¿Por qué no existe una canción que se llama La Nórida? Pues, oye, son... Bueno, me está dando la idea Puedo componerla a partir de allí Ajá Bueno, y yo pregunto Porque hay una historia detrás de La Nórida Sí Porque el maestro Le gustaba salirse de casa E irse en lancha Y solamente escuchen eso Él ya era pequeñito, ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando se escapaba de casa? Le cuento Cuando yo llegué a Quibdó Que me llevaron Sí Pues yo no estaba acostumbrado Quibdó, pues en ese tiempo también era un pueblo Pero para mí era nuevo Para mí era nuevo Me recuerda cuando Tengo una hija en Alemania Llamada Yaisa Vivió todo el tiempo aquí conmigo Y se fue de 12 años para Alemania Me decía Papá, me quiero devolver Para ella era... Entonces extraño No sabe hablar Esa gente Totalmente diferente Papá, pídeme otra vez Devuélveme Entonces, bueno Eso me da a acordar Cuando La Norita Que yo me volé para La Loma Yo no quería estar en Quibdó Yo estaba acostumbrado a mi campo Yo tenía por unos 6 años 5 o 6 años No tenía más Entonces yo me monté en esa lancha Y ella arrancó Para el bajo atrato Y por allá empezaron a cobrar el pasaje Y yo, ¿usted con quién viene? No, yo vengo solo Pues yo era un peladito Este hijo suyo, este hijo suyo Entonces yo me cogía Como que me iba a tirar al agua Me cogía para tirarme al agua Y yo grité y lloré Y se devolvieron Y me dejaron en Quibdó Yo quería estar en mi pueblo Sí, sí, sí Pues ya cuando Pasó tal vez No sé, meses tal vez Me monté en otra lancha Que llamaba como La Piscí La María, algo así Me monté Eso sí me llevó hasta Villavista Sí Porque era más grande Esa no se podía devolver La Norita era pequeña Me llevó hasta Villavista Yo no quería estar en Quibdó Quería volver De hecho cuando Ajá Cuando la vocacional Ya yo estaba grandecito Yo me fui a estudiar A la vocacional de Bojayá Porque yo quiero mucho Mi pueblo No he vuelto desde el año 78 Sí Pero sí quiero volver Y yo sé que hay muchos cambios Y me dijeron Porque cuando nací El río Pasaba A la orilla De la casa mía Lo que teníamos allá La orilla Cuando fui a la vocacional Ya tenía yo 17 años Y el río pasaba afuera Y en esta época Vuelve y pasa por aquí Por la orillita Yo quiero ver eso Y escribir Ah, claro Eso es musa, ¿no? Eso es musa de inspiración Sí, claro Y bueno, esos dos momentos Que dijo Bueno, yo me voy Pero qué tal si no se hubiera ido Qué tal si se hubiera quedado en casa Posiblemente su papá No le hubiera regalado esa guitarra Ah, sí, seguramente no Bueno, contextualicemos ¿Qué fue lo que sucedió? Él, él, pues Ahí lo comunicaron por Por telégrafo Porque él era secretario Secretario no Era tesorero Municipal Entonces por telégrafo Acá está tu hijo Y al otro día Llegué una panga Le llamamos panga A un jugador a borda De metal ¿Sí? Entonces venía él Con el motorista Los dos Y desde allá me amenazaba Esperate que te cojas Esperate que Yo en la orilla del río Cuando llegó Pues claro El tipo se puso contento ya Y pues Preocupado por su hijo Yo soy el hijo segundo Y entonces le dije Que quería una guitarrita Que estaba ahí colgada Azul Me acuerdo tanto Deja de pasta De cuatro cuerditas De nylon Y me la compró Y no pues Es que Volvemos al mismo punto Su papá era muy estricto ¿Cierto? Sí Él era Muy estricto Él me cuidaba mucho De hecho me celaba Me celaba Mi mamá sí era Bastante abierta En ese sentido Pero me celaba Bueno Entonces Dos veces se escapó ¿Cierto? Y pues gracias a eso Como que de pronto dijo Bueno Ya fue muy feo Tratarlo un poquito Un poquito estricto Pues regalemos la guitarra ¿No? Posiblemente Si no hubiera hecho ese acto Hasta él hubiera hecho Bueno ¿Por qué le va a regalar algo Si no ha hecho nada malo Ni ha hecho nada bueno Y no hemos hecho Como esa disputa? Posiblemente no hubiera sucedido Esas son las causalidades De la vida Bueno maestro Hoy en Música y Músicos de Colombia Estamos deleitándonos Con canciones Que vienen de un álbum Que se llama Sabor de Bojayá Pacífica Un álbum Bellísimo En el cual pues Recorremos Diferentes momentos De la salsa Y recorremos también Momentos del pacífico ¿Cómo nació este proyecto? Yo iba El primer tema que hice Yo grabo para mucha gente Y grabé por lo menos Con la dimensión latina de Venezuela Grabé con Saboreo Con la contundencia Paulino Salgado Etcétera Y dije yo voy a hacerme Un producto Voy a lanzarme Y hace como dos años y medio Iba por la primera de mayo Yo escribo poemas De hecho Escribo poemas románticos Y todo Cuando estaba en la vocacional Cuando las peladas Tenían disgusto con los novios Me buscaban Ellos se dieron cuenta De mi elocuencia Se dieron cuenta Que yo era bueno para eso Entonces mira Que estoy grabado Con este fulanito Y se disgustó conmigo Por esto Por esto ¿Qué pasó? Bueno Yo le hacía la carta Y se la entregaba Y yo la llevaba Yo era el cupido Ahí tengo Ahí tengo muchos poemas Escritos Y entonces iba yo por la primera de mayo Y decía un sitio Timbalaje Dije ve esto está bueno Para una canción Tipo Ponceña Tipo Cuba Dije yo Y empecé Yo traigo mi timbalaje Pa' que lo goce usted Pero yo traigo mi timbalaje Pa' que lo goce usted De la África lejana Me vine con mi tambo Bueno Todo lo hice en la buceta Todo lo creé en la buceta Ay ¿Cómo es eso? Sí Ahí tenía la idea Y lo repetía Y lo repetía Y cuando llegué al estudio Ya como Siete o ocho meses después Que hablé con Sammy Cuesta Que es mi mano derecha En estas cuestiones Es un pelado que conozco Es de la barriga Pero nos entendemos muy bien en esto Él hace urbano y todo Pero nunca me ha hecho salsa Entonces conmigo Hemos empezado a construir esto Entonces le di la idea Y cogió la guitarra Y yo me ericé Como dice aquí la dama Me ericé Me emocioné mucho Y dije esto es mío Dije Qué guerra que era Yo lo quería un poquito más rápido Pero bueno quedó así Quedó chévere ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando empezaron a llamarme De Barranquilla Muchas de mis horas de aquí Que yo dónde era Que dónde había sacado eso Y yo no pues Se me ocurrió Empezaron a entrevistarme Y dice mi artículo Y yo emocionado Yo en la cama lloraba Ay no sensacional Timbalaye Es con el que se abre este álbum Fantástico Para tenerlo ahí presente Que nos adentra A todos los sonidos Del Pacífico Y precisamente De Bojayá ¿No? Para tenerlo ahí muy presente Como siempre lo recomiendo A los oyentes De la UD Serio Es para tenerlo En esa playlist ¿No? Para ponerlo En Spotify En Deezer En YouTube Para tenerlo ahí Esas canciones Son fantásticas Y además porque nos adentran A un plano cultural bellísimo Timbalaye Para que baile Para que goce Oye mamita Ven conmigo Timbalaye Para que se mueve En pegadito Timbalaye Azuquita Para un café Timbalaye Para que lo goce usted Timbalaye Para que lo lleve Para que lo frega Timbalaye Y eso no es para que se siente Timbalaye Venga mamá Que yo quiero ver Timbalaye Que no diga que yo No te invite Timbalaye Venga mamita Muévela Timbalaye Con mi Timbalaye Con mi Timbalaye Doce del mediodía Veintisiete minutos Aquí estamos sollándonos Sollándonos la vida Con la salsa Con sabor de bojayá pacífica Y con esa genialidad Del maestro Jorge Pito Perea En Facebook Están levantando la manito Por aquí está Fabiola Y nos dice Buenas tardes Muy interesante entrevista Saludos al maestro Allí nos está diciendo Fabiola Gracias Fabio Gracias por estar Allí en sintonía También aquí está levantando La manito de atramba Pardo Arisa Que nos dice Buenas tardes Saludos Saludos para ti Arisa Bacano Ahí están Y por aquí Está saludando Iván Iván nos dice Amigos de la UD Buenas tardes Un gran saludo Al maestro Allí también están reportando A través de nuestra línea De Whatsapp Gracias 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 por estar en sintonía Y por los saludos Así es maestro Bueno entonces tenemos Un mágico álbum llamado Sabor de bojayá pacífica Sabor de bojayá pacífica Lo pueden encontrar en YouTube Lo pueden encontrar en Spotify En Deezer Bueno en todas las plataformas Para poder disfrutar de esta magia Y vamos a hacer un recorrido Así rápido De las canciones Tenemos a Timbalaya Una canción Con la que hace apertura Y todo lo crean En un bus Que eso me parece una locura Porque a veces Pues uno se debe sentar Y el proceso de composición Algo de solfeo Bueno un montón de cosas Que pueden suceder En procesos De creación musical Pero no Ahí estaba Yo creo que tenía Toda la orquesta En la cabeza maestro Eso cuando la musa Llega, llega Yo soy empírico Yo no escribo Ni leo música Yo le voy creando así Yo hago mis mambo Y voy pa'lante Pa'lante Ah eso es fantástico Ahí le hice un tema Por lo menos para 33 Que me pidieron Sí Y se lo hice Y les encantó Lo hice en enero ¿Cómo se llama la canción? Esa se va a llamar El título es Vengan bailadores Vengan bailadores No Supongo que ya va a ser éxito Ya va a ser éxito Sigue la canción Dentro del álbum Suena el tambó ¿Cómo es esa canción? El tambó Como le digo Yo escribo poemas Y le escribí un poema A la hija Que está por la Alemania Y lo leyó Leante a la mamá Y yo digo Está muy lindo ese poema Decir que te inspiraste en mí Y yo Ay mucho gusto Y entonces yo le dije Yo tengo un tambor Al pie de la cama Yo le puse Una canción al tambor Y apenas colgamos Empecé Cuando escucho mi tambor Porque yo hago con melodía de una Sí Yo me siento Yo me lleno de emoción Cuando escucho mi tambor Yo me lleno de emoción La sangre se me alborota Me acelera el corazón El tambor tiene la clave Para un buen bailador Suena el tambor Ahí lo hice ahí mismo No Eso es sensacional Y como le sale Realmente Existen muchos productos Digamos No me tiras Productos no Programas Que alteran la voz Pero Ahí está No Esto es sensacional Y los arreglos que hago Sin querer Pues me suena muy a pacifico Me dicen mucho Los oyentes Los que conocen De la emisora Me dicen Usted se copió Alexis de Nietzsche No nada Yo soy de esa época Alexis era Jairo era mayor que yo Como en 10 años Pero yo soy de la época Alexis Entonces yo siento Pura selva Puro río Yo que le sigo En ese momento Que tocaban muchas guitarras Los señores en la calle Pues en el patio de la casa Hacían sus guitarreras Que la llaman Entonces yo vengo de esa época Por eso Por eso los arreglos Me suenan así Y muchos amigos De allá me dicen Pues de la época Me dicen Oye Voy a componer como chocuano Pues soy chocuano Conozca la historia Un poquito antes de eso Bueno maestro Después aparece Con la salsa me quedo Es una canción sensacional De este álbum Y me gustaría precisar En esta canción Salsa con samba ¿A qué suena La salsa con samba? Bueno Salsa con samba Es Por ahí un señor De Brasil Me escribió Se llama Toninho Malta Me dijo Quiero que hagamos algo Pues yo no lo conozco Me escribió ¿Cómo hago yo Para entenderle? Entonces un amigo Me puso el traductor Ah bueno ya Y ya empezamos Y dije Bueno listo Por molestar Cuando pronto Creé una foto De él y yo Próximamente Colombia y Brasil De una Y este tipo En serio Dije yo Y me mandó Un larguero De aquí hasta allá Porque esos son Puros coros Y coros Y coros Y no Esto no se puede hacer así Entonces yo Lo corté Y apenas cogí Como dos fragmentos De lo que él hizo Con Sammy Lógicamente Yo siempre Le hago las vainas Con Sammy Y entonces Y entonces De ahí viene Le metimos Samba Y le metimos Salsa Los pregones Todos los que En el estudio Todos Todos Los mambo Todos ahí Porque yo no llevo Nada Yo llevo el encabezamiento Y ya Cuando llego al estudio Ponga la pista Hago un pregón Ponga la pista Bueno El mambo es este Ahí lo voy haciendo Ahí todo Todo en la cabeza Si Me va saliendo ahí Un momentico No que Que magia Debe ser eso Cuando vayan a convocar A los próximos Avengers Es el poder De composición Del maestro Yo me quedo Con el poder De composición Del maestro Bueno 12 del mediodía 32 minutos Hoy nos está acompañando El maestro Jorge Pito Perea Que nos está presentando Un álbum fantástico Que se llama Sabor de Bojayá Pacífica Y además Nos estamos adentrando En su vida Fantástica En Pues en Lo que tiene que ver Con la conexión Entre el pacífico La salsa La samba Bueno Tiene un montón De historia Después de salsa Con samba Aparecen mujeres Del litoral Dueña de mi amor Explicación Para el pueblo Que ya la escuchamos Aquí en Música Y Músicos de Colombia El viejo Bergajo Bergajo A mí me gustaría Preguntar Bergajo ¿Qué significa allá? Puede ser Según como usted lo explique Sí, sí, sí Mi papá me decía mucho Gran bergajo Porque no hacía caso Sí Ah, ya Eran bergajo Por no decir Me pongo una palabra fuerte Sí Sí, es como Uy, no es que es difícil Patán, digamos Puede ser un patán Ajá Sí Sí, sí, sí Ese es un bergajo Vago Ah, sí Sí, creo que lo estamos utilizando Lo utilizamos aquí también En el interior del país ¿No? Sí Bueno, creo que está en toda la extensión De Colombia Sí Bergajo Y es una canción Fantástica Que se llama El viejo bergajo Pero ya no se está hablando De un peladito Ya se está hablando De un viejo Sí Lo que pasa es que Yo estuve por allá Con el catete de Esparcia Un grupo Del cual hago parte De Julio Hernán Correal El actor Fuimos a tocar Tocaima El pueblo de él Y entonces Cada quien juega con su cada cual Y yo llegué de último Entiendo Que lo que era En una hamaca Allá en el patio Yo estoy acostumbrado A mi monte Pero la pelada no Ella durmió en una hamaca Ella se acostó en una hamaca Y yo en otra Y le dije Que se pasara Ella me dijo No, que fuera yo para allá Porque los sapos No sé qué Y todas esas carreras Porque ella es de por acá Y entonces Cuando estábamos ahí en la hamaca Apareció un manco Una linterna Y yo ¿Qué es lo que pasa? Carajo Le dije yo así Y se devolvió Y le comenté a Julio Julio Le dije Julio Mira pasó esto Y esto Y esto Y se puso a averiguar Ah, es que el man Es Es tralalá Y entonces De ahí salió la canción ¿Ya? Sí, sí, sí Ah, bueno En ese ritmo De cumbión Sí Que estamos escuchando Con el ritmo Con la chirimía Típica Chocuana Ahí estamos Estamos escuchando Esa historia fantástica Del maestro Aquí en Música Y Músicos de Colombia Está inmortalizando Lo que él Resumió En menos de 30 segundos Hizo una canción Una canción que se llama así El viejo vergajo 12 del mediodía 12 del mediodía 35 minutos Si ustedes quieren levantar la manito Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live En ese momento lo estamos Estamos transmitiendo esta entrevista En la UD 90.4 FM Estéreo En Facebook Y si usted quiere levantar la manito En Whatsapp Lo pueden hacer a través de nuestra línea 305-365-0529 A esa hora Reporta Sintonía Darío Él se encuentra En el barrio Galán Y nos dice Qué buena entrevista Qué enriquecedor Eso demuestra La multiculturalidad De nuestro país De nuestra música Claro Es que Cuando Hablamos de música colombiana Tenemos que hablar De más de mil géneros musicales De las conexiones Que tenemos A nivel mundial La conexión directa Que tenemos con el África ¿Cómo usted interpreta eso maestro? Bueno Tiene toda la razón Cada quien pues Tiene su estilo de música Y sus creaciones Cuando yo era pequeño Cerca de la casa Había un grill Aquí le llaman taberna O discoteca Ahí era grill Piamonte llamaba Y yo escuchaba Toda esa música Desde la época Fania Roberto Roel Y toda esa gente Vallenato por supuesto Pero yo me incliné Por la salsa Yo escuchaba mucho bolero Y los amigos Me escuchaban A Roberto Carlos Y a Julio Iglesias Pimpinela Etcétera Me decían Vos pareces un viejito Escuchando esa música Y yo me iba De los señores Que tenían su radiola Que ellos eran felices Que yo estuviera Ahí un señor Ya maduro Y yo un peladito Escuchando música Con ellos bolero Ellos eran felices Javier Solí Toda esa gente Trio Los Panchos Entonces de ahí Viene la Tal vez la conexión Por lo que Las cuerdas La maraca El bongó Sin embargo Esta gente De Julio Iglesias No usan Ese tipo de instrumentos Que pasaría Si lo usan Posiblemente Ni siquiera Hayan sido éxitos Porque eso Viene de la sangre Bueno Entonces tenemos Allí Dos Bueno Varias canciones Ya les digo Exactamente Cuantas son Son 11 canciones 11 11 canciones Por el momento Por el momento Porque el maestro Extraa micrófonos Me estaba contando Que hay otra canción Como se llama Esa canción maestro Se llama Que difícil Hay un tema Para ti Hay un tema Para ti Allí Que lo hice En poema Para una muchacha Si Y luego Luego le puse La música Si Le puse la música Y ella quedó encantada Claro Ese es el poema Que le hice Mira aquí le coloque Música A tu tema A tu poema ¿Estás feliz? Si Le voy a contar Una historia maestra Imagínese Tenemos en el radar ¿Quién es Joaquín Sabina? Si, si Bueno Joaquín Sabina Le escribió un día Una composición A una Exnovia Y esa canción Se volvió éxito Una de las canciones Más reconocidas de él No recuerdo Cuál es el nombre Pero recuerdo la historia Y recuerdo que La La exnovia O la expareja Empezó a decir En todos los medios Que esa canción Era de ella ¿Cómo le sucede Eso a usted maestro? Le compuso esta canción A esa mujer Para ti ¿Cómo fue ese momento? Decirle Esta canción es tuya ¿Qué fue? Si Yo le Como digo Yo escribo poemas Y le he escrito otras cosas Cuando cumplió año Una vez le hice una cuestión Muy bacana Y entonces Le escribí un poema Porque yo estaba Todavía tratando De conquistarla Y tal Y entonces Le hice el poema Y luego le hice Voy a colocarle música Y una vez estaba yo Lavando ropa Y se me ocurrió La introducción Y entonces la guardé Y en cualquier momento La necesito Y la guardé Y como yo lo hago con Sammy Le mandé la letra Los mambo y todo A Sammy Y Sammy cuando me envía eso Y estaba yo Como a las dos de la mañana Se me ocurrió un mambo Y lo grabé Antes que se me olvidara Que era el que está Por el tercer mambo Guapapá Guapapá Se lo envié Mi padre Y todo lo cuadro Y lo más de bacano Y ahí quedó la letra Y yo le dije Mira ahí está su tema Y anda regando la bola Que se le verán a ella Y pasó exactamente lo mismo Con la expareja De Joaquín Sabina Y eso es lo que sucede ¿Ella sigue siendo su pareja? No, no, no Somos amigos Ah bueno Fue compuesta para ella Cuando lo hice Éramos amigos Ah bueno Ya entiendo la cosa Porque con Joaquín Sabina Pues ellos hasta se iban a casar Pero pues No se acoplaron Y pues pasó lo que pasó Y ellos Y entonces ellas Aparecían medios diciendo Es que esa canción es mía Pues Joaquín Sabina Le dijo No pues tampoco Sí se la compuse Pero tampoco La canción sí es mía Entonces Esa también Esos momentos De composición Hacia esas personas También son mágicas Porque después Ya no son esas personas Las que nos recuerdan Si no es la canción Si pasan a un segundo plano Esa cara Ese rostro Si no aparece ya La metáfora musical Y terminamos Once canciones Con Satúa Ya habíamos hablado De esa canción Fantástica Una canción que Habla en lenguaje infantil Podríamos ponerlo En ese tono Y el maestro Me estaba contando Que hay una canción ¿Cuál es esa canción? La nueva Se llama Qué difícil Qué difícil Y es una canción Ah y la tenemos aquí Sí aquí la tenemos Bueno maestro Mientras nos cuenta Yo voy por el celular Y ya la ponemos acá ¿Le parece? Bueno entonces ¿Cómo es? ¿Cómo se llama la canción? Y nos va haciendo una introducción Se llama Qué difícil Yo iba Pues acompañando La 33 A un evento Que tuvieron por ahí En 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 Biotá En Biotá Y entonces Entonces Alguien dijo algo De dificultad Uno de los músicos Y yo en la cabeza Empecé a crear Repetía Repetía Y apenas me bajé Del bus Grabé la idea Grabé la idea Para que no se me olvidara Y llegué a la casa Y empecé a escribir A cuadrarla Tan 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 Y ahí quedó esto Lo que va a sonar Lo que va a sonar Lo que va a sonar ahorita Maestro me encanta Como patina Sí, sí, sí Eso es sensacional Imagínense eso En la radio Todos los días Bueno, es una canción Que más adelante Estaremos Escuchándola Primero vamos a escuchar Otra canción Para ir acoplándonos Acá Logísticamente ¿Le parece? Sí Pero bueno Entonces Retomemos No le estaba prestando atención Porque estaba prestandole Más atención A lo logístico ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces esa canción Se llama ¿Qué difícil? ¿Qué difícil? ¿Qué difícil es Hacer conexiones Ahorita con el celular Y bueno Esa canción Va para este álbum ¿Sí? ¿Se va a sumar O va a ser ya otro? Ya queda independiente Listo Ya queda independiente Había que volver a prensar Por eso es largo Bueno Entonces Tenemos este álbum Que se llama Sabor de Bojayá Pacífica Pacífica Más no pacífico ¿Por qué pacífica? Pacífica Bojayá Pues tú sabes Que allí hubo Un evento Lamentable Sí, exacto Entonces Le hacemos Bojayá Pacífica Es del Pacífico Y está pacífica Ahora Aparentemente Sí Entonces Eso tratamos De mencionar allí Bojayá Es pacífica Exactamente Sí De hecho De allí nace Lamentablemente Ese acontecimiento Se Fortalece Una palabra Que es Kilele Que es hablar De De la nostalgia Pero es de la felicidad Y decir Hay esperanza Lamentablemente Sucedió esto antes Pero podemos seguir adelante Y todos esos significados Que nacen de un proceso Difícil Real Pero que nos deja Muchas enseñanzas Entonces Y esa Vamos con una canción ¿Le parece maestro? Mientras nos acomodamos Y escuchamos esa nueva canción En primicia La tenemos en primicia ¿Cierto? Primicia Primicia Aquí no son por primera vez Bueno Esto me llegó a hierro más Ay Entonces ya tenemos allí La primicia Aquí en Música y Músicos de Colombia Maestro A mí me gusta poner A los invitados En Música y Músicos de Colombia A presentar sus canciones Entonces vamos a poner Al maestro Jorge Pito Perea De locutor De la UD Serio Y me va a decir ¿Cuál es esa canción Que desea presentar Para los oyentes Aquí en la UD? ¿Cuál es esa canción Que dice Bueno Esta canción es fantástica Para los oyentes? Bueno Ahí está Suena el tambor Todas me gustan Pero entonces La que más visita tiene Tal vez por el golpe romántico Es para ti Para ti Entonces maestro Se presenta esa canción Y nos vamos con ella Bueno muchachos Mi querido oyente De la UD Radio Vamos a escuchar El tema para ti De mi creación Yo hago los arreglos Hago todo mejor dicho En este caso No es para ti Sino para ustedes Disfrútenlo En mi corazón Muy adentro Existe una luna Para ti Para que ilumine Tu camino Toda la noche Y al dormir En mi corazón Existe un sol Que te calienta En tus días fríos Tengo un jardín Lleno de flores Rosas, jamines Y lirios También tengo una montaña En donde nacen los ríos Para que puedas bañarte En las aguas del delirio Para que puedas bañarte Para que puedas bañarte En las aguas del delirio Arriesgate No te arrepentirás Este amor es sincero Y todo es para ti No te arrepentirás Arriesgate Arriesgate No te arrepentirás Este amor es sincero Y todo es para ti No te arrepentirás Arriesgate Arriesgate No te arrepentirás Este amor es sincero En las aguas del delirio Para que puedas bañarte En las aguas del delirio Arriesgate Oye Lo que traigo es pa' ti Marta Aliza ¡Suscríbete al canal! 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 Exactamente, listo, ahí entonces estamos en Facebook Estamos en Spotify para tenerlo allí presente En ese despliegue musical ¿Tenemos también Deezer o no? Deezer, otra plataforma No, solo en Spotify, listo 12 del mediodía, 56 minutos, gracias por aceptar En Instagram también estoy Ah, bueno, ¿y cómo están en Instagram? Arroba Jorge Pito Perea Ah, perfecto, perfecto, listo Entonces ya tenemos allí esa conexión con la magia De la salsa del maestro Jorge Pito Perea Una salsa que viene en el Pacífico Una salsa que es liberadora Una salsa que nos va a hacer adentrar a ese imaginario De los sonidos de nuestro país Y que vienen desde allá Ese lugar fantástico de Bojayán Maestro, gracias por aceptar la invitación Gracias por estar aquí en Música y Músicos de Colombia Gracias a usted por invitarme Y a los oyentes no se olviden de seguir a Jorge Pito Perea Así es maestro Gracias, buena tarde Que tengan feliz resto de tarde Feliz viernes, feliz comienzo de fin de semana Pásenla muy bien, sonrían mucho Y nos despedimos con esta canción ¿Qué difícil es? del maestro Jorge Pito Perea Que nos estuvo acompañando hoy en Música y Músicos de Colombia Que mi corazón no puede vivir sin ti Que difícil es quererte olvidar Que difícil es dejarte de amar Y es que fueron tantas noches de amor y placer Que en mi cuerpo y mente siempre está tu ser Música y Música y Músicos de Colombia Desearte al dormir Que difícil es Que difícil sentirte lejos Y desearte al dormir Que difícil es Que difícil ver tu foto Que difícil es Y con mi corazón roto Que difícil es Saber que nunca, nunca volveré a mirar tus ojos Que difícil es Mami, como te extraño Que difícil es Nunca te olvidaré Que difícil es Eres lo que yo más quiero Y nunca te borraré Que difícil es Sueño contigo teniéndote aquí Que difícil es Ay, te extraño Ay, mi vida Sin ti no sé qué hacer Pito Perea Y la voz allá Pacífica Ajá No hay nada que duela más que querer tenerte junto a mí Dime mami, ¿dónde tú estás? Dime mami, ¿por qué no vienes? Si este corazón herido es a ti, ¿a quién prefieres? Fueron tantas noches de amor, quedaste marcada en mi piel Yo te amo con locura y no te puedo tener Conoce la historia de Colombia a través de sus instrumentos, de su lenguaje y de sus ritmos Descubre los sonidos que acompañan el sentir de nuestro país Escucha Música y músicos de Colombia De lunes a sábado de 12 del mediodía a 1 de la tarde Solo por la UTA, 90.4 FM Estéreo